Hola amigos. En esta ocasión vamos a revisar una placa de diodos, de un alternador Bosch. Usado en Volkswagen Polo, Pol, Golf, etc. Pero primero vamos a hablar un poco de los diodos y sus posibles fallas. El diodo es un semiconductor, su función es conducir en un sentido. Está compuesto por dos partes anodo y cátodo y una juntura, sin carga, cada parte hecha de componentes una más cargada positivamente y la otra negativamente. Cuando se quema un diodo se produce una cristalización interna de estos componentes, provocando que se pierda la juntura y entonces queda como un conductor. En la práctica con el testero polímetro se verifica en la posición de continuidad. Un diodo sano te muestra conducción en un sentido. Es decir con cada punta en cada extremo de una manera te marca algo de continuidad, en digitales es un valor de entre 400 a 800, en analógico se mueve la aguja. De la otra manera no tiene que marcar nada. En un diodo dañado son tres las posibilidades. 1. Marca continuidad pura. 2. No marca nada de ninguna forma. 3. En una posición marca correcto el diodo, pero en la otra posición marca algo de resistencia, o con el análogo se mueve muy poco la aguja. En este último caso se lo denomina diodo con fugaz, producido por el recalentamiento del mismo, en donde se debilitó la juntura. Para acceder a la placa de diodos, tenemos que quitar la cubierta plástica y desoldarla de los bobinados. Es necesario tener un soldador adecuado, para no recalentar los diodos y terminar dañándolos por el calor. Una vez extraída necesitamos un multímetro y setearlo para medir continuidad los peruanos para medir continuidad. 5. En la peli de los bobinados, los anodos sobresalen por arriba y la placa metálica de abajo hace deca todo. En el caso de los diodos para el polo negativo, la placa metálica hace contacto directo con la carcaza del alternador y en los diodos positivos, una placa no conductora los aísla del contacto con la carcaza. Además esta placa consta de otros tres diodos, visibles desde la parte de abajo. Estos que se observan aquí. Muy bien, comencemos. Colocando una punta del multímetro en la placa metálica que hace deca todo y la otra punta en el anodo que sobresale por arriba. Como ven, no deja pasar la corriente en ese sentido. Ahora probemos a la inversa. Vemos que de esta manera deja pasar la corriente. Esto nos indica que son los diodos para el polo negativo y los valores son normales. Estos no son el problema. Ahora vamos con los siguientes, que solo deberían dejar pasar la corriente del polo positivo. Procedemos de igual manera, con una punta en cada extremo y luego a la inversa. Efectivamente son los que corresponden al polo positivo y sus valores son normales. Tampoco son el problema. Pero estas placas traen otros tres diodos. Tampoco son la corriente del polo positivo y los valores son normales. Podemos observar una falla. Dos de estos tres diodos no presentan ningún tipo de resistencia y dejan pasar la corriente en ambos sentidos. Efectivamente es el problema por el cual no está cargando la batería. La falla del diodo puede deberse a varios motivos. Algún bobinado o el núcleo está haciendo contacto con otra parte del alternador, recalentamiento del alternador o simplemente termina su vida útil. Si su placa de diodos no presenta ninguna falla, el problema podrían ser los carbones. Estos generalmente se gastan y no llegan a hacer contacto. O en el peor de los casos, el bobinado. En la descripción del video les dejo un link para comprar un buen multímetro tester. Hasta la próxima.